El ritmo de cada canción El ritmo de cada canción El ritmo de cada canción Le doy gracias a Dios Por acercarme la música en mi corazón Soy toda una mujer Por siempre fuerte pasión No existe frío en mi cuerpo Al calor de su sol Ven conmigo Baila con el calor de mi tierra Goza este sabor a canela Piensa la vida es corta y es buena Canta que olvida todas tus penas Baila con el calor de mi tierra Goza este sabor a canela Piensa la vida es corta y es buena Canta que olvida todas tus penas Baila con el calor de mi tierra Goza este ritmo Con su sabor a canela Piensa que la vida es corta y es buena Canta que olvida todas tus penas Baila con el calor de mi tierra Baila con el calor de mi tierra Goza este sabor a canela Piensa la vida es corta y es buena Canta que olvida todas tus penas Baila con el calor de mi tierra 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 Gracias por ver el video.